Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola en circo Y con ella doy consejo A través de la montaña Revenida de las flores Hay cerros que se me empine Y cacón que se me atore Aunque otro quiera cortarla Yo la le hice primero Y juro que recobarla Aunque tenga par dinero Y un jardín de trasplantada En el huerto de mi casa Si viene el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Aquí vine porque vine La feria de las flores A ver a una rosa orania El amor de mis amores La feria de las flores La feria de las flores La feria de las flores